Muy bien amigos, en esta ocasión quiero enseñarles como hacer para poder jugar Super Mario Bros. 35 Pues lo primero que tienen que hacer es ir a esta dirección Que dice supermariobros35server.com Luego nos venimos al step numero 5, 6 step 5 Descargamos estos archivos, en mi caso yo ya los descargue Así que voy a omitir ese paso Luego de hacer eso hay que ir, hay que descomprimir ese archivo Como pueden ver ustedes, aquí está Lo voy a descomprimir, aunque yo ya lo tengo descomprimido Pero lo voy a hacer Le voy a dar que si, reemplazar a todo Luego nos vamos a abrir esa carpetita Y vamos a encontrar estas dos carpetas La que nos interesa a nosotros es la que dice SD Abrimos esa carpeta Pero de todas estas carpetas solamente vamos a utilizar un archivito nada más Las demás no Vamos a abrir la que dice atmosphere Nos vamos a venir a accesspatches Y aquí vamos a encontrar la carpeta patch La abro Y es este archivito, únicamente este, el que debemos de pasar a nuestra tarjeta SD Para que funcione el parche de Super Mario Bros 35 en línea Fíjense que comienza con una letra E y termina con una extensión IPS Donde van a copiar ustedes este archivito Pues fácil, la misma ruta Lo van a copiar en la carpeta Vamos a abrir atmosphere Luego se van a dirigir a la carpeta A la carpeta expatches Y luego aquí En la carpeta patch A algunos les va a aparecer como es De un bajo patches Esa es, es la misma La abren Copian el archivito y lo pegan ahí Luego después de eso pues Tienen que tener el juego en la última versión Que tiene que ser la 1.0.2 Y ya podrán jugar a Super Mario Bros 35 Pues Completamente gratis Ah, tienen que tener una conexión a internet también Así que los que quieran revivir este juego Pues pueden hacerlo con este nuevo método Espero que les haya de ayuda mi video Y si les gustó No olviden suscribirse y darme un like